¿Cuáles son los trabajadores de la Unidad de Salud? Ese día pues había una discrepancia en el tema de pago de salario, la empresa pues fue muy correcta al informarnos pues que eso se debía pues que la nueva EPS, que es la contratante de la IPS MECAS, no les había girado los recursos correspondientes a raíz pues de la intervención que en este momento tiene. En ese diálogo constructivo donde se buscó pues el beneficio económico para ambas partes se logró un acuerdo de que a las trabajadoras los meses de marzo y abril, que eran los que se les adeudaban, pues se les empezaron a cancelar a partir del mes de julio. También pues con un tema de que se logró el tema de la seguridad social, la empresa pues un buen gesto a raíz de esa problemática manifiesta que ella va a cubrir el pago de la seguridad social a un grupo de trabajadores pues que no hayan cotizado y no está el salario mínimo. Bueno, sobre el tema de la modalidad contractual que tiene MECAS, ya ellos presentaron a todos los asistentes un plan de formalización laboral con lo cual piensan pues tratar de mejorarle las condiciones a todas estas trabajadoras pues que prestan sus servicios como cuidadoras que rondan más o menos 1.800 en el departamento de Arauca. Quedamos para una próxima reunión para el 25 de octubre ya donde ellos van a mostrar cómo va a ser el tema de la formalización laboral, cuántas personas y qué tipo de contratos van a utilizar. Consideramos que esta es una forma de identificar el trabajo de estas mujeres y esperamos que ya el 100% de todas las trabajadoras en algún momento tengan un contrato laboral con todas sus prestaciones de ley como debe ser y es lo que consideramos pues que estamos haciendo y estamos acompañando a estas trabajadoras para lograr pues ese resultado. También pues estamos tratando de ayudar en la problemática que se presenta con la empresa reintegrar también por el tema de salarios con los trabajadores. En este caso pues hay que reconocer el trabajo que está haciendo la unidad de salud en cabeza de Jorge Páez, se están haciendo las gestiones ante la nueva EPS porque en últimas esta es la que está generando pues que las empresas no logren estar al día con sus trabajadores. Muchos dicen que es que las empresas deben tener siempre un buen capital de respaldo pero es que es una nómina de en el caso de MECAS dos mil trabajadoras por tres o cuatro meses que nos comentaba la empresa que tuvo que ella solventar esta situación a raíz de la falta de pago pues no hay no hay economía pues que logre logre mantener eso. Entonces aquí la unidad de salud está haciendo un trabajo pues con la nueva EPS para lograr que el agente interventor en este momento pues cumpla con los compromisos con estas EPS del departamento de Arauca. Diputado, ¿y ellos en qué edad hacen de no cancelar? ¿Que no tiene núcleo financiero o que no le cancelan a esta empresa MECAS a donde presta los servicios? Diputado, ellos pues aducen pues es una empresa que presta un servicio, hacen unos cobros a la nueva EPS, la nueva EPS no está cumpliendo con los pagos del 100%, creo que el 80% lo que les paga a raíz de la intervención. La empresa MECAS sí lleva más prácticamente cuatro o cinco meses que no recibe sino el 20-30% del salario, ella misma pues solventa el tipo de, el tema salarial, pone el restante puede decir, pero ya después de tanto tiempo pues aduce que no tiene ya la, es insostenible mantener la nómina tan alta, aún cumpliendo con el trabajo porque nunca ha dejado de prestar el trabajo. Aquí pues la idea es que la nueva EPS y en eso pues está trabajando la unidad de salud pues esté al día con los pagos a las EPS pues para que no se vean afectados en última los, los pacientes que son los beneficiarios de estos servicios que prestan estas mujeres en el departamento de Arauca. ¿Y los trabajadores quedaron satisfechos con ese retorno? Sí, los trabajadores en cierto modo pues están satisfechos pues hay algunos pues que manifestaban que querían pues el pago de su salario 100%, es entendible, uno trabaja eso, pero conociendo pues ya la realidad financiera de la situación pues consideramos pues los que hicimos parte de esta mesa de acompañamiento pues que es un buen acuerdo, entonces le está reconociendo su salario, adicionalmente pues el tema de la excepción del pago de la seguridad social teniendo en cuenta que estas mujeres en estos momentos las tienen contratadas por contratos de prestación de servicios.